Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este viernes 15 de julio. Un crédito multianual solicitará el gobierno del estado de Sonora al congreso local en septiembre próximo por un monto que va de los 1.200 a los 2.000 millones de pesos, dependiendo del requerimiento de las obras a efectuar con este recurso. La Fiscalía General de Justicia del estado logró que se resarciera el daño a las 27 primeras víctimas de una banda de defraudadores nómadas que operaba en Hermosillo. Representantes de la red de asociaciones por la discapacidad en Sonora solicitan que el tema de las becaterapias para la discapacidad se convierta en política pública establecida para garantizar la atención integral a los niños y adolescentes con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Del 13 de septiembre del año pasado al 12 de julio de este año, la Secretaría de Seguridad Pública ha registrado a través de llamadas un total de 6.840 denuncias por extorsión. La mezcla de platillo y tradición hermosillense se muestra en la miniserie Degustando Barrio Sonora, que presenta la plataforma digital de CineDocus, disponible a partir del 9 de agosto por el canal YouTube. Para empezar el día, Hermosillo.